¿Qué? ¿Qué quieres, Sam? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Y ya... ¡Pene! Y cuelga. Soy tan imbécil a veces que me sorprende a mí mismo, tío. Me sorprende a mi padre, me diga, eres más tonto que las piedras cuando veo algún... ¡Pene! Que la piel. ¡Pene! ¡Suscríbete al canal!